De las palabras a las agresiones no hay distancia cuando la intolerancia impulsa el paso para arreglar los problemas de la peor manera. Conductas que se agravan cuando son mujeres quienes del intercambio de palabras de grueso calibre pasan a medir fuerzas de una forma brutal. La descripción se queda corta al ver a estas mujeres que inicialmente discuten por alguna diferencia desconocida. Una de ellas de blusa blanca es quien impone la fuerza bruta y ataca a otra persona. Esta maniobra la complementa a otra mujer que se inmiscuye en la pelea, tomando un casco de motociclista como elemento contundente para golpear. Las patadas no se quedan reservadas y otra triste protagonista es quien lanza una zancada y luego recibe como respuesta una tanda de golpes. Es ahí cuando las cuatro mujeres se entrelazan en un ramillete en el que la agresividad es la que se impone. Cuando una de ellas cae al piso, mientras que un hombre en moto dice esto no es conmigo y se va, las intolerantes dejan los golpes y vuelven a los improperios a todo pulmón. Las flores con las que muchas veces se engalana al género femenino quedaron esparcidas en el piso. La policía por fin hace aparición para tomar el control de la situación. Un caso más donde unas indignas representantes del género femenino muestran su peor cara.